Finca de tres acres, de tres cuartos, dos baños, garaje doble, tiene piscina, es una casa grande de 500 pies cuadrados, tiene aire con un lado central, planta de tratamiento del agua, filtros para la piscina, tiene una pesebrera para caballos, cerca de tres acres, cerca de los centros comerciales, cerca de las 75, cerca del mar, cerca de los colegios y escuelas. Es una finca dentro de la ciudad, con todos los servicios que usted necesita, sino en las zonas más bonitas y residenciales de Formayer, por eso cualquier duda, llame a Sergio Jaramillo, tiene una caballeriza para poner los caballos, trae tres acres, aquí vemos el terreno de dos acres, este es el terreno de dos acres, se consiguen fincas de tres cuartos, dos baños, garaje doble, cualquier duda llame, nosotros con mucho gusto lo atenderemos, aquí está una caballeriza para guardar hasta dos caballos, o tres caballos, y este es el terreno de tres acres, este es todo el terreno de tres acres, todo este terreno, donde usted puede tener lo que usted necesite, un terreno gigantesco, con casa, con todas las necesidades, es una finca, casi que en el centro de la ciudad, en la zona más bonita de Formayer, hija de acres, por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, o a nuestro correo electrónico, sergiokaycolar.gmail.com, o a nuestro FAS, 239-204-4987, cualquier duda que usted necesite, también le podemos conseguir financiar una finca, si usted dice que le financiamos una finca, le conseguimos financiamiento de una finca, también le podemos conseguir un financiamiento privado, esta es la tierra, de la parte de afuera de la tierra, ahí vemos la tierra, esta es una servidumbre para donde pueden caminar los caballos, entre finca, por ejemplo, caminadero, los caballos, o la albahaca, lo que necesite, pueden caminar por aquí, este es el límite de la tierra, aquí está el establo para los caballos, y aquí vemos la casa, esta casa está a 20 minutos del aeropuerto internacional, está a 40 minutos del mar, de las playas de Fort Meijer Beach, tiene piscina, tiene garaje doble, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, muy bonita, muy central, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estamos a servirle, para ayudarle, en todo lo que usted necesite, es una finca muy barata, esta finca costó 500 mil dólares, hace 5 años, y en este momento, están vendiendo 140-145 mil dólares, eso, compra la tierra y le regalan la casa, eso va en la tierra, los tres actos, de tierra, estamos, para ayudarle, nosotros somos realtor, llevamos 7 años de realtor, tenemos muy buena experiencia, en venta de finca y de casas, en el San Buen de la Florida, aquí hay Gola, Formal, Liga de Acres, Punta Gorda, Bonita, Naples, en esta zona le podemos vender, lo que usted necesita, por eso llámenos, que estamos para atenderle, le conseguimos un, con un préstamo y un banco, esta finca la puede conseguir, con un préstamo de banco, si usted tiene buen crédito, si tiene un crédito mayor de 600, si vive en la Florida, si ha declarado, tarde, los dos últimos años, y si es residente de ciudadano, puede conseguir esta finca, con un 10% de edad, con 14 mil dólares, y un préstamo a 30 años, donde queda pagando, una cuota aproximada de, de 800 a 1000 dólares mensuales, durante 30 años, esta cuota nunca va a cambiar, vamos a conseguir un préstamo, con el banco de América, con el Farc, o con el banco que tenga usted su cuenta, este es el mejor momento, para financiar, porque los intereses, están muy bajitos, y las propiedades, también están muy bajitas, por eso llame a Sergio Jaramillo, 39 6 45 60 17, muchas gracias, sonos, 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 No, 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 no. No veo. 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 Gracias. 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 Gira a la derecha y después gira a la izquierda. A la derecha, a la derecha. Gira a la izquierda con dirección. Gira a la izquierda con dirección. En la próxima, longa derecha. Es leí a la derecha con dirección a Anderson Gray. Pthero, ¿no? en la próxima en la Enderson esperate un momentito, esperate si, está ahí, si pero esto tiene unas vías gigantescas para allá, para acá, para no dar toda esa vuelta, por eso yo programé así es muy inteligente no, no, es el GPS que me programó para no salir para buscar la forma de instrucir el carro no, para que quede este carrito, para que se vea que se entra por montañita si, la lavadita que es nada ingresa y todo el mundo le pone esa mallita de esto, mira B esa mallita cierra todo no, para nada de maledad chiquito esto está bueno para las gallinas para las gallinas, para todos mira esta que tan bonita, mira esta B está para estar respondida pero son privadas, por aquí quien va a venir por aquí no viene nadie, mano no viene nadie mira este monte mire Baca, Baca, vea está muy buena, está muy buena para mi, para escaparme de las visitas sí, sí, aquí sí se... para diarro, muchachos ah, aquí se... bueno aquí lo descubren y se amanean más acá y... jajajaja me tengo que correr para allá jajajaja El que quiera ver fincas aquí, aquí tiene... Es una zona grande, es una fina. Es un lago ahí para... Ya va a llegar. Mira esa entrada. Ah, mire esta entrada, mire a lo Pablo Escobar, mire. Usted no conoció la entrada de la finca mía al principio. No. Era linda por la que hay que tumbar. ¿Por qué? Muy, muy... Era pura teja así. Un cuadro así en teja grandototo, nomás de bonito. En la próxima calle, en la esquina, o sea que... Ay, joder, esa está tan abandonada. Y me dio miedo por los huracanes. Esta tan abandonada, mirá, es esta. Aquí está abandonada. No, esta, 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 esta. Ya llegamos, llegamos. Es izquierda, aquí es esta. Es esta, esta, esta. Perdón, 85, 85, 85. Nos pasamos. Espérate, espérate. No, espérate, espérate. 8701. Vale, voltea por aquí, voltea por aquí, a ver. Me meto. No hay, no hay, no hay. Ah, no, 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 seguí, 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 seguí. No hay entrada, no, seguí. Ahí no hemos llegado. Esta es 85 y usted dice 87. El canal. Esta es 8701. Es como un largo que se hacen ahí para sacar algo. Pero eso, esta es la que vamos a ver, Darío. Esta es, ¿o no? No, pero esta es 86, nos dice que es 87. 8701. 8701. No, no, 8701. Esta es más allá, más allá. 8807. 8807. 8807. 8807. 8807. 8807. 8807. Esta es, esta es, sí. En la esquina, sí, sí, esta es. Es de madera, sí. Sí, vamos a verla. Está en toda la esquina. No, pero esa tiene que ser esa. Sí, esa es, esa es. En toda la esquina, sí. 8707. No, no, dale. Es esta, es esta. 8707. 1, voltea a la izquierda. Dale. Sabes que aquí hay un catalón a la venta, ¿eh? No, pero es esta, es esta. Es esta, Darío. Métete ahí, métete ahí. Ahí está el candado, métete ahí. Pate un momento que yo te abro. Pate, yo te abro. Pate, yo te abro. Sí, muy chido. Un tour de fincas, esto es un tour de fincas. Un tour de fincas, todo es finca, finca. Sí. Y aquí le traen el correo, aquí le pagan los buses del colegio. Porque todo esto es de Homayer. Un águila, un águila, un águila, un águila, un águila volando por ahí. . Es el pese. es el perro , el perro , el perro. Venga, vengaаем un puente de pases a las del conejo. . Y jaorta de como3. Ella no estaban mirando por esas. . ¿Cómo es el pobre pobrecito? Una casita de... Esta es el perfil. Muy pobrecita. Sí, sí. Ah, y una también acabada. Aquí hay una casa de un cubano que está pidiendo 200 mil pesos, una casa también como de 3 mil pies cuadrados, 4 mil pies cuadrados, pero toda sin construir. Se puso a hacer una berraca casa exageradamente grande. Es que se le metió un montón de plata y se le acabó la plata. ¿No se acuerda una que fuimos a ver por ahí, eh? Le habían metido cemento y cemento y cemento y no se le veía como el estilo de la casa. Todas desparatadas. Hay varias para la venta, ¿no? Ya hemos pasado tres para la venta. De la venta. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Tiene la venta. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.